Hola y bienvenido una vez más al canal, mi nombre es Juliana Matiz y hoy les voy a hablar de El Lector, de Bernard Schilt. Este libro también es conocido como El Lector y una Pasión Secreta y es un libro que descubrí por una película, primero vi la película y fue una historia que me cautivó bastante. Es la historia de Michael Berg, un chico en la parte oeste de la Alemania de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia de un chico un poco solitario que se encuentra enfermo y una mujer lo ayuda y empiezan a tener una controvertida historia de amor porque ella es un poco mayor que él y ella es ascendida en su trabajo y tiene que dejarlo y se encuentran ocho años después cuando él está estudiando en la Facultad de Derecho y ella está en un juicio en que la están juzgando por actos nazis. Es una historia de amor bastante controvertida, a mí me conmovió muchísimo porque hay una distancia de edad bastante importante y unos prejuicios morales muy importantes que hacen que la historia sea muy enérgica y muy fuerte de leer porque él se encuentra con que ella es como el amor de su vida, es una historia que no ha superado y se encuentra con que ella cometió actos tal vez atroces durante la Segunda Guerra Mundial y él está pues como en medio de la situación descubriendo si esto, si ella está justificada realmente es consciente y él disputa pues como esa moralidad durante mucho tiempo. La historia está contada en dos espacios de tiempo, en 1995 cuando él está recién divorciado y en la época durante los años 50 cuando él hasta ahora estaba en el colegio y comienza esta relación sentimental con él. Entonces va saltando en estos dos lapsos de tiempo y eso hace ver la perspectiva desde el niño que está en los años 50 como el adulto que está en 1995. Es un libro que me cautivó completamente, ya no tenía ese nivel de sorpresa porque ya había visto la película, la película también me gustó muchísimo, es con Kate Winslet, la misma protagonista de Titanic y es una película que pese a que hay muchos desnudos, mucha sexualidad, es una película muy elegante que se mantiene en la historia, tal vez a diferencia del libro lo que tomé muy así de cerca es que los lapsos de tiempo no son tan bien estructurados como son en el libro, pero es una historia magnífica, me gustó muchísimo, yo le doy 5 de 5. En muchas partes leí que esta era una historia con cierta parte de realidad, esta historia la escribió un alemán que es abogado realmente y que cuenta como una parte de su biografía, aunque con una parte de ficción y este libro ha sido traducido a más de 39 idiomas y ha tenido hartísimos premios en todas partes del mundo porque es una historia que ha sido muy cautivadora, yo la encontré realmente por un error criminal del destino, pero fue un muy buen error y me gustó muchísimo esta historia, así que se los recomiendo, yo les doy 5 de 5, déjenme saber si saben algo más de la historia de este fantástico libro, les recomiendo tanto el libro como la película y nos vemos en un próximo video, chao.